hola a todos yo soy rey y hoy voy a mostrarles el nuevo evento días de fiesta que es un evento debido a la navidad que bueno yo me encuentro en el sky beta así que todos los todo lo que les muestre ahora aún no está disponible en el sky global y lo estará en los próximos días primero que nada lo que podemos notar es que hogar es diferente se congeló el agua que de hecho es muy parecido bueno igual a lo que hicieron el año pasado donde el agua también estaba congelada también otros detalles que podemos notar es que las velas tienen un resplandor en forma de estrella y me parece muy muy bonito y bueno este evento nos trae algunos bellos muy bellos artículos así que ahora mismo voy a comprar el primero que son estos cuernitos que costarán 15 dólares vamos a comprarlo que creo que yo no podré no a mí no se me ponen intentaré ponérmelos pero bueno por los audífonos que traigo creo que no 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 puedo mostrarlos en el vídeo bueno si es que traigo los audífonos porque estoy grabando y no no me los puedo quitar no me los puedo quitar los audífonos se ponen automáticamente cuando yo comienzo a grabar oh ya aparecieron oh que bonito pero ya se quitaron se fueron ok ahora voy a ir a oficina porque nos tienen una sorpresa en oficina que de hecho yo no he ido a oficina hace rato iba a entrar pero decidí esperarme para grabar el vídeo pero les diré que me siento nerviosa porque mis amigos me han comentado que cuando entran el juego se traba y los saca así que si me siento un poco nerviosa esto es normal generalmente en la beta cuando sacan este tipo de eventos muchos jugadores entran y se satura y nos saca así que esperemos que eso no me pase a mí ok ok vamos a ver wow una chimenea una chimenea wow que bonita ok veamos hay algo acá y no hay nada una chimenea por aquí vemos toda la decoración un arbolito en navidad todo lleno de luces acá no hay nada acá no hay nada ok foquitos de las arbolitos de navidad en cada mesa luz acá me sacó amigos me sacó pero ya me temía que eso fuera a pasar así que regalitos ok al parecer estos regalitos nos van a dar luz esto está genial bueno no me voy a entretener mucho ahí porque tengo miedo de que en cualquier momento se me corte el vídeo ok me sacó me sacó otra vez así que esta vez me voy a ir aún más rápido y vamos a revisar todo de manera veloz ok aquí hay decoración ok eso es del espíritu que está por acá eh sí voy a tratar de ir muy rápido hay decoración acá y no al parecer no bien ahora vamos con el espíritu ay me asustó me asustó esa luz blanca y ok aquí nos aparecen dos espíritus uno es el de la capa y el otro que nos darán y ok este espíritu nos da artículos nos va a dar un gorrito que va a costar 34 velas también nos va a dar un moño que va a costar 15 corazones y nos va a dar una capa que cuesta 65 corazones no no está tan cara no está bien la verdad y nos dará una silla que cuesta 150 corazones 150 corazones ok esto no lo voy a comprar aquí porque no me alcanzan las velas así que voy a regresar a hogar voy a regresar a hogar porque esos artículos bueno ya estamos en hogar y ahora vamos a vamos a probarnos los artículos que bueno como les comenté no no puedo comprarlos porque no tengo las velas suficientes así que aquí los podemos encontrar como hechizos que estos hechizos serán gratuitos bueno serán gratuitos solo cada tres días me parece vamos a ver disponible en dos días más sí cada dos días nos van a dar estos hechizos gratuitos que bueno podremos usar estos artículos si no nos alcanza para comprar los de los que venden en la oficina ok ahora voy a voy a usarlos para ver cómo se me ven ok vamos a probarnos la capa y la capa se ve wow se ve preciosa bueno voy a quitarme voy a quitarme la lámpara para que se vea mejor ay que bonita se ve me encanta se ve muy 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 bonita ahora vamos a probar el siguiente artículo el gorrito que bonito cuando eres chibi se te ve tan 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 bonito y vamos a probarnos ahora el moñito y vamos a probarnos ahora el moñito y vamos a probarnos ahora el moñito y así se ve el moñito oh sí 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 está muy bonito vamos a dar una vuelta para ver cómo se ven mis artículos ahora la silla ok no puedo probármela no me dejó probarme el hechizo de la silla porque ya traía tres hechizos y no podía usar más no sabía eso yo casi no uso hechizos y mucho menos más de uno al mismo tiempo así que bueno ahora lo sé ahora vamos a probarnos el último artículo que es la silla y así es como se ve la silla ahora vamos a colocar la mesa vamos a colocarla acá y así es como se ve encendemos las lucecitas y nos ok se me volvió se me volvió a cerrar el juego y vamos a poner la mesa otra vez y vamos a verla un poquito más la verdad es que está muy bonita y bueno lo único que me queda por decir antes de que se me cierre el juego otra vez es que me parece genial el hecho de que estos artículos estarán disponibles con velas que si bien son artículos algo caros hablando de velas pero es genial que no cuesten dinero porque este tipo de artículos en los eventos siempre cuestan dinero de verdad y creo que a pesar de estar caros es genial que se puedan conseguir con velas y bueno como último si me gustaría decir que esto es el sky beta por lo tanto en el sky global algunas cosas podrían ser diferentes esperemos que no se modifique el hecho de que podamos comprar estos artículos con velas el único artículo que si se compraría con dinero de verdad son los cuernos de reno ese sería el único artículo que cuesta 15 dólares como lo dije al principio del video y bueno amigos eso sería todo por el video del día de hoy espero y les haya sido de utilidad bien